... Hoy cuando encendí la tele y vi que estaban reprimiendo en la 197 la Gendarmería sacó a patadas en el orto a los del Partido Obrero como bien merecido lo tienen me sentí por primera vez que cada peso de los impuestos que pago vale quiero felicitar que la putié un año y medio a Bullrich al fin se decidieron y escucho a Navarro cuando vengo que dice esto lo hicieron para los que lo votaron y claro Navarro, por eso ganó los que votamos a Macri no queremos más ni a los quineristas ni queremos más a los piqueteros, ni al Partido Obrero ni a los desestabilizadores, ni a la CGT ni a ningún solete de esto que vive desestabilizando los gobiernos democráticos como hicieron con Alfonsín con De la Ruega y con Macri sigues Navarro todavía no te enteraste que ganó por mayoría porque, y es más Navarro no viste el sábado la marcha multitudinaria sin hominium, sin choripán sin prevenda sin planes sin plata de gente que apoyamos a Macri sin Navarro tanto les cuesta darse cuenta que perdieron que la gente no soporta malos piquetes que cada palazo en el lomo de estos negros nosotros disfrutábamos y cantábamos gol en casa porque estos negros nos cagaron a palazo durante 12 años el auto las posibilidades de laburar las posibilidades de estudiar las posibilidades de hacer todo de pagar los impuestos para que estos negros de mierda vayan con la bandera del orto esa a cortar Panamericana estamos muy felices por lo menos lo que a mi me respecta que voté a Macri cada vez que veía que bajaba un machete de la policía yo ponía el himno nacional es duro decir esto es jodido por supuesto pero es más jodido lo que vivimos durante 12 años que nos rompieron las pelotas sistemáticamente imaginate vos como debe estar la mujer del muerto en la ambulancia que no pudo pasar por los piquetes estos reverendos hijos de puta imaginate como debe estar el pobre tipo que iba a laburar y le mearon el auto se lo cagaron a palazo se lo rompieron imaginate como debe estar la gente a las que entraron a afanarle le violaron a las hijas se lo prendieron fuego imaginate como debe estar la gente que dejó la casa 24 horas se la tomaron y no la recuperó más pero si Navarro nosotros lo votamos te juro por Dios lo votamos no porque nos caiga simpático Macri ni porque nos guste la hechicera ni porque seamos felices con Antonia lo votamos para ver esos palos al fin vimos los palos Navarro al fin vimos que los están cagando patear en el orto y la movilera que mandaste que le decía al gordito este como es que se llama el que está con Bullrich este eh bueno Bursaco hacía falta reprimir si si te lo contento yo si porque ya ves que pasa esos alcornoque no entienden más palabras que el golpe porque son bestias porque ellos se manejan con el golpe porque cuando pasas te caigan a trompadas te escupen ni temean porque ese es el diálogo de ellos no entienden diálogo si Navarro querido compañero yo te quiero pero si reprimieron reprimieron Navarro gracias a Dios le tiraron gas el lacrimógeno lo cagaron a patadas a palacio en el lomo los corrieron como animales si Navarro así se dan cuenta que la ruta es para pasar para ir a laburar y pagar los impuestos para que ellos puedan seguir boludeando si Navarro si eso es lo que queríamos eso es lo que votamos eso es lo que apoyamos eso y te digo más Navarro cada vez cada vez que pase un patrullero y quede un chorro con un arma en la mano muerto al costado de la ruta más votos para Macri porque estamos podridos hay una generación argentina que está podrido de la mentira de los Pines de la mentira de Navarro de la mentira de los progres de la mentira de los populares estamos hartos chicos tenemos los huevos por el piso gracias a Dios que reprimieron gracias a Dios porque si no se digan va a pasar algo peor todavía los camioneros en pedo se van a seguir llevando puestos manifestantes y van a morir por culpa del polo obrero por culpa de Varadel por culpa de todos estos hijos de puta que viven instigando a la violencia queremos un país pacífico más vale un palo bien pegado como los chicos un cachetazo pegado a tiempo lo saca de la droga lo saca de la Fano lo saca de la calle un correctivo no digamos violencia Navarro violencia es lo que llevan ustedes violencia es llevarse la plata de los pobres violencia es afanar el país violencia es castigar a los periodistas y los actores que por no pensar iguales no podían laburar violencia es castigar a todo el mundo y tratarlos de facho de gorila de misógino eso es violencia Navarro esto es una pavada es un hecho callejero Navarro es un hecho callejero y además una cosa cuando cruzás la calle ahora mirá para los dos lados ya no se puede cruzar más la calle con los ojos cerrados porque estamos viviendo por primera vez en una república yo apoyo Macri este es el Macri que yo voté decime facho decime gorila decime hijo de puta decime sorete pero yo estoy feliz ¿qué quiere que te diga? después de 14 años hoy es el primer día que respiro ganas de pagar los impuestos este es el país que yo necesitaba porque es la dictadura más de eso que le van a decir ah bueno pero ¿quién se lo dice? estos a los que le tragan la panada para 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 aplauden la represión de Maduro en Venezuela aplauden que Maduro además Maduro ya tiene 7 muertos heridos y vos sabés que la forma de lo oprimir es totalmente y un yerno aplauden y un yerno con 500 kilos de cocaína o sea que esta gente es incorregible no hay que ganar para estas mierdas no eso está claro porque viste que siempre hay riesgos de un Cotec y un Santillante otra vez una movida similar a esta es el rico que corre bueno eso casi que derrumbó un gobierno perdón ahora no hoy no hoy no sabés que nadie se come más el verso de Cotec y Santillante es más para mí se lo fabrica hay que claro pero olvidate bueno te lo tiras vos cuando tiras de 500 tipos en la Panamericana te estás jugando que uno se caiga de un puente y bueno a eso olvidate esto es como le pasó al Indio Solar y hay dos que se merquearon y se murieron y sí y lo pagó el Indio pero claro pero lo vamos a apoyar todo y si hace falta va a salir del país a la calle si hay un Cotec y Santillante porque están llamando a que haya uno están necesitando un muerto imperiosamente y bueno si se muere primero hay que ver de que se muere no se va a morir de las balas de gendarmería porque no tienen armas es probable que se mueran de las balas de ellos que van armados porque no nos olvidemos que dos afanos truchos que nadie investigó en el RENAR durante el gobierno de Cristina Kirchner las armas que la gente entregaba volvían a los grupos de tarea entonces a los grupos de tarea de la militancia entonces si hay armas las tienen ellos si hay balas las tienen ellos y si van armados con impunidad van ellos por ejemplo si yo voy armado por la calle voy preso ahora si un motochorro va armado no va preso entonces quiere decir que las armas vienen del lado de ellos si hay un tiro va a ser de ellos acá porque en la Armenia no va y el país entero va a apoyar la represión la gente está harta de que le corten la calle flaco son 15 años de castigo 15 años de romper los huevos 15 años de no parar todos los días uno todos los días uno dos tres cinco veintiséis paros treinta y siete la gente no quiere más queremos ir a laburar hoy la gente quería trabajar ¿sabes? que hacían ayer una chica ahí donde vivo yo llamaban a la empresa a ver cómo podían llegar porque con el auto no llegaban si la empresa les mandaba algo para llegar quieren ir a trabajar la gente porque ¿sabes qué pasa? y hay que explicárselo a estos pelotudos del polo no sé qué orto mañana hay que pagar la despensa la luz el gas para sostener la Argentina para que ellos coman entonces hay que explicarle a esos atorrantes que van todos con celulares de 15 lucas que mañana vos fijate hacé una estática de los reprimidos mirá la ropa que tenían puesta mirá las zapatillas los buzos cómo estaban vestidos vos mirálo nada más fijate si son gente humilde fijate si son gente humilde son grupos de tal ¿sabes qué pasa? se venden de mercenario entonces los mandan los sindicalitos quien corresponda chicos cortenme el puente ok listo son como quebrachos quebrachos son servicios laburaron para Alfonsín laburaron para De la Rúa laburaron para Menem laburaron Esteche cobra para hacer quilombo y muchas veces Esteche cobra para desviar quilombo o sea si se viene un quilombo para el gobierno Esteche te hace otro en Plaza de Mayo las cámaras van a Plaza de Mayo y no ven el quilombo grande o sea que es un gran traidor y la gente no lo sabe eso pero nosotros los periodistas Bebo que sabe de esto yo que sé de esto y tengo contactos hasta el culo entonces eso no es feo eso no es feo sino mal hasta la cabeza entonces la gente te lo cuenta es más yo me encuentro con dos tipos que me hablan del tapado de visón del perro que nadie lo sabe entonces como uno no es boludo y tiene contacto y la gente no sabe nada más que lo que le muestra la tele si vos escuchás a la cronista que dice hacía falta reprimir dice reprimieron no reprimieron liberaron la zona ¿entendés? liberaron hoy era chocante ver en la autopista en la Panamericana tantos 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 autos atascados de gente que seguramente quería ir a donde quiera que sea a su trabajo a donde sea y también era chocante ver los micros escolares que en vez de trasladar a alumnos trasladaban el piquetero y en la época del Fonsín yo he visto punteros políticos que para no cortarte iban a cobrar a casa de gobierno arreglaban y decíamos con rabanito ya arreglé rabanito no corta y quien corta y con este ya arreglé corta nada más que media hora arregla ¿entendés? es un trabajo como cualquier otro hasta donde duele la caja claro y ahora están gastando ¿viste? como dijo Casero hay plata pero cuando se acabe la plata se enciende Jimonte porque después se te dan vuelta y te empiezan a pegar a vos ¿entendés? y como digo Biers todo lo que juntó a favor del kirchnerismo durante 12 años después te lo pone en contra a ti todos los videos todo ya está editando para pegarle a favor de Macri o de Massa o de quien le pague para pegarle a Macri entonces el tipo labura extorsionando gente desde la televisión y cambiándote el ángulo de la idea con 678 con toda esta porquería bueno esto es lo que pasa en la Argentina esta es la realidad entonces acá estoy viendo en una pantalla que te pasa a la víctima que quiere pasar y como reprime gendarmería pero no te pasa cuando gendarmería atropelló un tipo de gendarmería y porque le pegan y se ha represión bueno esto es lo que está sucediendo la gente también quería irse de esa zona porque volaban piedrazos y le rompían los autos desde los manifestantes la gente se quería ir porque le estaban rompiendo los autos las piedras que tiraban los manifestantes vos sabés lo que dice el comienzo del marxismo como es la propiedad de eso y